Hola chicos, en el 7.20 tenemos que reducir menos a cuadrado b, menos a cuadrado b, menos 3a cuadrado b. Estos términos son semejantes entre sí porque tienen las mismas letras, que son a y b, y además porque los exponentes que las afectan son los mismos término a término, el 2 para la y el 1 para el b. Planteamos la suma de los coeficientes y luego acompañamos ese resultado con la parte literal que tienen en común, que vale a cuadrado b. Por lo tanto, la reducción es igual a menos 5a cuadrado b. Y con eso estamos listos con el ejercicio. Que estén súper bien. Chau. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal. ¡Gracias!